Para poder llegar, para llegar a tus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos necesito viajar. O perder el alma en una foto. Podrá no existir, ser una invención. Podrá no existir, ser una invención. Zero y uno, zero y uno, zero y uno, zero. Zero y uno, zero y uno, zero y uno, zero y uno. Me tendrás que tocar, saborearme y olerme ya. Se necesita fea saber que alguien escucha ya. Yo tampoco sé si existes en realidad. Para poder llegar, para llegar a tus oídos. Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos. Para poder llegar, para llegar hasta tu boca. Para poder llegar, para llegar hasta tu olfato. La única forma es hacer el viaje hasta donde estás tú. No. 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 No.